Mi pieta es fiel, mi vida que ya amaneció Con los ángeles, con los papás Él está buscando el amor de cárcel Preda para pasar, de pasar a mano Y el rastro es como yo Con vivir oneenza ante Veniremos todos con gusto y placer y ofrecícate. El bien que ahora existe nacieron todas las flores. En la pila del maucismo cantaron los señores. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!